Algunos medios estadounidenses han bautizado a esta aparición de Hillary Clinton como la diplomacia gay. Fue un llamado a terminar con la discriminación contra los homosexuales, un nuevo objetivo para la Casa Blanca que incluso amenazó con cortar la ayuda a los países que no respeten los derechos de gays y lesbianas. Es la defensa más explícita que un funcionario estadounidense ha hecho de la comunidad homosexual y fue acompañada de la promesa de un aporte de 3 millones de dólares para un fondo que sirva en esta causa y al que se espera se sumen otros países. Se les niega la oportunidad de trabajar y aprender. Son expulsados de sus hogares o países, obligados a negar quienes son para protegerse. Hablo de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Ellos tienen el derecho a reclamar esto, que es uno de los retos pendientes de los derechos humanos de nuestro tiempo. Es parte de una petición especial del presidente estadounidense Barack Obama a sus diplomáticos y funcionarios en general para que promuevan la lucha contra la discriminación hacia la comunidad homosexual que lo apoyó en la elección de 2008 y lo haría otra vez en la del próximo año. Pese a que no ha aprobado la Unión Civil para Personas del Mismo Sexo que prometió cuando era candidato, los organismos de derechos humanos y homosexuales consideraron el discurso de Clinton un paso histórico. Esto comenzó en Europa el año pasado y me parece muy bien que Estados Unidos esté tomando el liderazgo, pero aún falta tanto. Los activistas recordaron que aún hay unos 70 países en el mundo en los que ser gay o lesbiana es considerado un crimen. Para muchos, este podría ser el principio del verdadero diálogo global sobre el tema. Barack Obama creó además un grupo que se encargará de dar asistencia diplomática y promover los derechos humanos de los homosexuales fuera de su país. Paz González, CNN Chile, Atlanta.